Desde el inicio de la cuarentena se incrementaron considerablemente los llamados de emergencia a la unidad de bomberos. Su director Álvaro Marás informó que incluso su personal tuvo que asistir un parto en la ambulancia la madrugada de este martes. Sí, se lleva a lo que es el Hospital San Juan de Dios para su asistencia, como también la noche, bueno, la noche, a las 3 de la mañana se ha atendido un parto, de igual manera en la ambulancia ha nacido un bebé. Entonces ya eso es por circunstancias de que no se puede movilizar la persona y nos han llamado y bueno, en el transcurso del camino ha nacido. En total suman aproximadamente 40 las llamadas por día, la mayoría de ellas relacionadas con asistencia médica y el traslado de pacientes a los diferentes centros hospitalarios. En el cual de igual manera estamos coadyuvando con el tema de salud, realizando las labores de asistencia prehospitalaria en cuanto a traslados de personas heridas, de personas con alguna sintomatología, que presenten, como también ayudando a la gente de la tercera edad, los cuales no se pueden movilizar por el tema de que no están circulando vehículos. Así que de esa manera estamos atendiendo lo que son estos tipos de incidentes. Tenemos distintos casos, más que todo lo que son por embarazos, estamos trasladando a las personas embarazadas al día aproximadamente unas 30, 40 personas.